Uh, 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 princesa Una mirada refleja mi sentimiento Dame un momento cerca te quiero decir Que soy afortunado de tenerte a mi lado Quiero darte el amor que nadie te hizo Y es que tú, me interesas desde que te vi Me enamoré cuando te conocí Como deseo contigo ser feliz Y es que tú, me interesas desde que te vi Me enamoré cuando te conocí Como deseo contigo ser feliz Princesa, y es que tú te has convertido En lo más grande que querido Por ti voy al cielo y pido Que tú seas solo para mí Ya no quiero extrañarte Quisiera aquí tenerte Por siempre a ti besarte Decirte que te quiero y que Puedo enamorarte Todos los días Decirte que tú eres tan bella como la poesía Olvido tu sonrisa perfecta Olvido tu sonrisa perfecta aquel día Confía en mis manos que yo te daré otro día De alegría Y es que tú, me interesas desde que te vi Me enamoré cuando te conocí Como deseo contigo ser feliz ¡Oh, oh, oh! Y es que tú, me interesas desde que te vi Me enamoré cuando te conocí Como deseo contigo ser feliz Oh, oh, oh Princesa, no lo pienses Yo te quiero Tú eres la luna de mi cielo Y yo quisiera cumplir tus deseos Mírame, yo te enamoro, no te engaño Quisiera ser el hombre que has soñado Yo siempre lo he pensado Tú y tú y tú y tú me gustas mucho Dime si yo te gusto Para mí es un gusto decirte lo que pasó Tú y tú y tú y tú me gustas mucho Confiézame si yo te gusto Para mí es un gusto decir que me enamoro Hoy te confieso, me enamoré de ti princesa Astro The Music Astro The Music Landis Landis, yo les veo Princesa Yeah, bienvenida Los hijos de Dios Arty Record, la compañía Y es que tú Me interesas desde que te vi Me enamoré cuando te conocí Como deseo contigo ser feliz Y es que tú Me interesas desde que te vi Me enamoré cuando te conocí Como deseo contigo ser feliz Princesa Princesa Gracias por ver el video